Iniciativa Marcial Alejandro Un espacio para el arte, la cultura y la nueva generación de cantautoras y cantautores de México Radio Educación Aquí estoy Enfrentando mis demonios Aquí estoy Bienvenidos sean todos Aquí a Ojalá Tenemos una iniciativa de Marcial Alejandro Hola, soy Alejandro Senromán Compositor originario de Torreón Coahuila Mientras tú te vas Espero que les guste No sé lo que me pasa últimamente Parece que he perdido el control Como un libro ya no tengo quien me lea Y las hojas las doblaron por error Por las tardes ya no suena como antes Y en las calles solo encuentro tu voz ¿Para qué pensar que hay algo bueno en ti? ¿Por qué te burlas de mí? Si todo te lo tiro Puedes pedir Que sea feliz Mientras tú te invulgas Con un simple perdón Un corazón Que ya no es para ti Sé que un día tendrás Con que no olvidar aquella noche en mi piel Recoge tus mentiras y te vas Es algo tarde Pero empiezo a olvidarme al fin de ti Me dejaste mucho más que tus errores Y tratando de encontrarte me perdí Mi guitarra ya no danza entre colores Solo grita si me ve pensar en ti Todo se lo debo a tú ¿Quién brincho? No querer saber quién eres mejor ¿Para qué pensar que hay algo bueno en ti? ¿Por qué te burlas de mí? Aranga Si todo te lo tiro Puedes pedir Que sea feliz Mientras tú te invulgas Con un simple perdón Con un corazón Que ya no es para ti Sé que un día tendrás Quiero olvidar aquella noche en mi piel Recoge tus mentiras y te vas Es algo tarde Pero empiezo a olvidarme al fin de ti No, 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 no No puedes pedir Que sea feliz Que sea feliz Mientras tú te invulgas Para ver el mundo Con un simple perdón Con un corazón Que ya no es para ti Sé que un día tendrás No quiero olvidar aquella noche en mi piel Recoge tus mentiras y te apagas Es algo tarde Pero empiezo a olvidarme al fin de ti Muchísimas gracias por los buenos aplausos Con todo el amor del mundo Les presento esta canción Esto se llama Si esta noche llueve Estoy muriéndome de susto Por eso me agarro las manos No importa Me confieso Pero con mucho gusto Se las canto Y aquí va esto Así Y dice Quiero susurrar tu nombre Bajo de mi almohada Y en sueño seguir sintiendo Estas ganas de seguir Y queriéndote así tú Deja que el silencio hable Y lo callen los versos que son para ti Espero que esta noche llueva Y te quedes aquí Quiero recorrer tu cuerpo entero con locura Y dime si es necesario Apagamos hasta la luna Quiero escribir en tu espalda Un poema sin nombre hecho de tu piel Y sacar las caricias del cajón aquel Donde guardo el alma Donde nadie ve Por eso Si esta noche llueve O el cielo se quede callado Para que estés a mi lado Por eso Si esta noche llueve Así te vayas O así te quedes Como duele Porque esta es otra noche Que se llama por tu nombre Otro infierno El que he inventado No te vayas Que se me hace Quiero deslizarme Ay por toda tu cintura Di que no te lo esperabas Que te amara con locura De norte a sur besarte Hasta ya cansarte De tanto sentir Hasta que mi boca encuentre su fin Hasta que tu piel No pueda más sin mí Por eso Si esta noche llueve O el cielo se queda callado Para que estés a mi lado Por eso Si esta noche llueve Así te vayas O así te quedes Como duele Porque esta es otra noche Que se llama por tu nombre Otro infierno El que he inventado No te vayas Que se me hace Demasiado No te vayas Que se me hace Demasiado No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Muchas gracias Ya saben Un amor imposible Clásico Y para mi era esta idea De decirle Si un día yo tuviera Mucha suerte Esto podría pasar Yo te observo Yo me siento con suerte Chacaron el plagio Yo me muerdo y me muerdo Los labios al pensar Que tú podrías mirarme Inclusive aceptar Una primera cita Una tarde de ficción Contarnos una historia Que jamás nos sucedió Con mi declaración De lo que siente el corazón Yo no pretendo nada Solo darte una canción Si algún día te sientes lista Y yo me siento con suerte Podemos perder de vista Las cosas que nos hieren Si algún día te sientes lista Y yo me siento con suerte Podemos bajar del mundo Sin que nadie lo sospeche Y yo sé que ahora mismo No estás en condición De escribir Nuevas líneas En un cuento parado Si algún día te sientes lista Y yo me siento con suerte Podemos perder de vista Las cosas que nos hieren Si algún día te sientes lista Si algún día te sientes lista Y yo me siento con suerte Podemos bajar del mundo Sin que nadie lo sospeche Muchas gracias Yo soy una persona que le canta al desamor Un poco a la tragedia Y esta canción fue de las primeras Que pude escribir Gracias a que alguna vez Me rompieron el corazoncito Entonces, si no hubiera ocurrido eso Pues no me hubiera vuelto a compositor La canción se titula Por ti por él Espero que les guste Me siento tan confundido Y no sé lo que pasó Te di todo mi cariño Y me pagaste con tu traición Quería vivir en un mundo de ficción Quería vivir en un mundo sin amor por ti Creí que eras diferente A todas las demás Creí que ya no existía nada para preocupar Creí en tu inocencia y me caí No vi lo que había delante de mí 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 Espero que te sientas bien Al estar sin mí Espero que no me hables para nada Trata de seguir volando sin mí Pues las alas que yo tenía Me las quitaste por él Y trata de seguir amando sin mí Pues el amor que te tenía Lo derrumbaste por él Trata de no buscarme Trata de no buscarme Porque no te voy a abrir Y trata de ser feliz con lo que perdiste Y trata de respirar sin mí Como un día yo aprendí por ti Espero que te sientes fiel al estar sin mí Espero que no me ames para nada Trata de seguir volando sin mí Pues las alas que yo tenía Pues las alas que yo tenía Me las quitaste por él Y trata de seguir amando sin mí Pues el amor que te tenía Lo derrumbaste por él Y trata de seguir llorando por él Pues cómo yo no voy a regresar No voy a regresar No va, no va a regresar a ti. Muchas gracias, muchas gracias por ese plazo. Séptimo concierto IMA, Iniciativa Marcial Alejandro. Esta canción a continuación se llama No Quiere Decir. Y es una canción que se le dedica a esas personas cuando ya están terminando y que se van y que regresen y que vuelven y que vuelven y se van y así. Como las, ¿sabes? Esas relaciones que parecen elásticos, así. No existen, ¿verdad, Inge? Un aplauso para Inge que está ahí, bien escondidito. Y también aquí va el profe. Aplausos que va a cantar mañana, también los invitamos porque canta espectacular. Sí, profe. No quiere decir que no te quiera Eso depende de cómo lo veas Quizás sea un buen inicio y mira pa' los dos Y así sea como yo lo quiero Tratar de arreglar las cosas no se puede Si no cambias tú tampoco cambio yo Ve por la escalera, tomo el ascensor Cualquier cosa mira es mejor Entre menos te vea esto se acabó No me queda todo el tiempo Pa' decirte que es muy tarde Que esto ya se ha terminado Y que son muchas veces las que se ha intentado Ya está el vaso derramado Y corre como estás acostumbrado Mira, vente Pero no vuelvas, no No tienes una vida Pa' extrañarme Solo dame un minuto pa' olvidarme No quiere decir que no te quiera Eso depende de cómo lo veas Quizás sea un buen inicio y mira pa' los dos Sé que no soy la mujer perfecta Mucho menos la que te imaginas Por eso me retiro Es mi decisión Tú Tú te vas en carro Yo tomo un avión Cualquier cosa mira no hay buzón Tampoco dejo escrita ni la dirección No me queda todo el tiempo Pa' decirte que es muy tarde Que esto ya está declarado Y que son muchas veces las que se ha intentado Ya está el vaso derramado Y corre como estás acostumbrado Mira, vente Pero no vuelvas, no No vuelvas, no Son corticas, ¿verdad? Profe, venga Yo soy alcalino Así me pueden encontrar en todas las plataformas Como arroba soy alcalino Y vamos a hacer una canción que se llama Hay días Que es dedicada a todas esas personas Que hemos tenido días horribles Pero no tenemos otra opción Más que seguir adelante No podemos meternos al jacuzzi A relajarnos No podemos ir de compras Y gastarnos varios miles de dólares Para desdeprimirnos ¿Alguien le ha pasado de aquí? No llores Marcos, tranquilo Tranquilo Ah, es la indigestión, claro También ya está en plataformas digitales Y el primer verso Tiene una historia muy peculiar Porque era para una chica Que se apellidaba Cruz Y después se transformó la canción Por eso dice Hay días que me clavo Hasta en la cruz de tu apellido Hay días que quisiera No haberte conocido tanto así Hay días que parecen una piedra en mi camino Hay días con sus dientes masticando mi destino Hay días en que pienso que lo pienso demasiado Hay días más felices pero no los he encontrado Hay días que no me quiero parar Hay días que no lo quiero intentar Y voy caminando bajo el sol Porque no tengo más opción A veces duele hasta respirar Cuando me topo con la ansiedad Cuando me piden no exagerar Y voy rescatando lo que soy Del derrumbe de mi voz A veces duele hasta respirar Cuando me topo con la ansiedad Cuando me piden no exagerar Y hay días en que pienso todo el tiempo en el futuro Y en qué puente voy a vivir cuando sea homeless Hay días que el futuro me pregunta cómo estamos Yo le finjo una sonrisa que me cuesta demasiado Y no lo puedo evitar Va subiendo la marea Como no aprendí a nadar Le construyo una escalera Con los restos del amor Que no tienen más espinas Solo tengo un corazón Y se está cayendo en ruina Hay días en que pienso que lo pienso demasiado Hay días más felices pero no los he encontrado Hay días que no lo quiero intentar Hay días que no me quiero parar Y voy caminando bajo el sol Porque no tengo más opción A veces duele hasta respirar Cuando me topo con la ansiedad Cuando me piden no exagerar Y voy rescatando lo que soy Del derrumbe de mi voz A veces duele hasta respirar Cuando me topo con la ansiedad Cuando me piden no exagerar Y voy Y voy Y voy Y voy Y voy Rescatando lo que soy Y voy Rescatando lo que soy Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos Gracias por la oportunidad de estar en este espacio Pueden encontrarme en redes sociales Como Alejandro San Román En todas las redes sociales A excepción de Instagram Ahí estoy como Al-San Román ¿Vale? Y bueno pues Vamos a continuar Con estas canciones Espero que les estén gustando La siguiente canción Me sentía enamorado Así Ya llovió Pero bueno Todavía estamos enamorados Pero siempre son facetas diferentes Mi otra mitad para todos ustedes Si en la mañana te despiertas Y estoy ahí Robando con un beso Tu libertad Si en la mañana estoy ahí Seré Tu papel Tu otra mitad Tu sed Seremos Serás Yo Si la mira de tus ojos Está en mí Desnúdame tan solo Y ven a mí Si en la mañana estoy ahí Serás Mi milagro Mi necesidad Serás Yo Seré Seré Tú Un camino que sé junto Y que hoy Te encontré Y no te dejaré partir Tú y yo Caminamos Caminamos Sin saber ¿A dónde ir ¿A dónde ir? Y no te dejaré partir Que eres mi otra mitad Que eres mi otra mitad Y si en la noche Y si una noche te recuestas Y sigo ahí Alégrate Mi cielo Estás Junto a mí ¿Cómo puedo estar sin ti Mujer Quiero ser? Quiero ser Quiero ser Quiero ser A sentirte otra vez Entre mis manos Pensando que no fue un sueño Entregarme en cada beso Un honor Lozarte con mis labios Y cantar Que eres mi otra mitad A sentirte otra vez Entre mis manos Pensando que no fue un sueño Un honor Un honor Revisarte con mis labios Y cantar Que eres mi otra mitad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Buenos y buenos aplausos La música es cultura Más cultura Es igual a menos violencia Escucha canción de autor Iniciativa Marcial Alejandro Tráeme un trago de tequila Pa' olvidar Esa maldita pena Esa maldita pena Penita Pero qué pena me da Y yo aquí sola Solita Llorando Idiota Eres un bandido Te fuiste Mal pasó El que diste Pero ahora yo Me embriagaré Me embriagaré Hasta olvidar Tus ojitos Flamenca Me embriagaré Hasta sacarte A pedacitos Me embriagaré Hasta olvidarte Mi corazoncito Me embriagaré Me embriagaré Poco a poquito Poquito a poquito El coro Y beber 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 Toda la noche ¡Opa! Otra copa de licor Hasta que la pena Ahogue Y beber 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 Toda la noche Otra copa de licor Hasta que la pena Ahogue El primero El primero es pa' brindar Por esa tonta No sabe lo que le espera El segundo es por mí Porque me lo safe Porque ya no servía Y lo eché El tercero es pa' negar Que fuiste En mi vida El primero Al cuarto Al quinto Al sexto Ya no más video Al séptimo Pa' bien ni pa' mal Al octavo Memoria parcial Al noveno Crisis general Los demás ni cuentan Todo me resbala Amnesia total Y beber 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 Toda Esto Otra copa de licor Hasta que la pena Ahogue Y beber 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 Toda la noche Otra copa de licor Hasta que la pena Ahogue El primero es pa' brindar Por esa tonta No sabe lo que le espera El segundo es por mí Porque me lo safe Porque ya no servía Y lo eché El tercero es pa' alejar Que fuiste En mi vida El primero Al cuarto Al quinto Al sexto Ya no más video Al séptimo Pa' bien ni pa' mal Al octavo Memoria parcial Al noveno Crisis general Los demás Ni cuentan Todo me resbala Amnesia total Y el corito Y beber 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 Toda la noche Opa Otra copa de licor Hasta que la pena Ahogue Y beber 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 Toda Epa Otra copa de licor Hasta que la pena Ahogue Ahí está Voy a cantar una canción Que se llama Más de una vez No sé si alguna vez Les ha pasado Que conocen a alguien Y se enamoran Y todo Y juran que no es La primera vida En la que se encuentran Y en la que se aman Y juran que Han pasado Millones de universos Y millones de planetas Y se volvieron a encontrar Entonces ahí les va Esta rola Que se llama Más de una vez Ojalá encuentren Alguien hace un día Nos repetimos Nos encontramos Nos reciclamos Más de una vez ¿A dónde vamos? Tan enredados El infinito Nos tiene a sus pies Aquí el coro es Aquí el coro es Tú y yo Nos encontramos En otras vidas Hemos rondado El universo Para amarnos Más de una vez Este amor Se ha transformado En tantos tiempos Ha transcurrido En muchos cuerpos Para amarnos Más de una vez Levante la mano Tú y yo Tú y yo Nos encontramos En otras vidas Hemos rondas Hemos rondas Hemos rondas Hemos rondado Hemos rondas Hemos rondas El universo Para amarnos Más de una vez Este amor Se ha transformado En muchos cuerpos Ha transcurrido En muchos tiempos Para amarnos Para amarnos Más de una vez Espero les haya gustado Más de una vez Esa rola está en todas las plataformas digitales Séptimo concierto IMA Iniciativa Marcial Alejandro Vamos a continuar Con una cancioncita más La siguiente canción Es también romántica Pero un poco Con una letra Quizá no tan Tan formada Como las canciones Que hemos estado escuchando Esta para mí Es una canción más libre En el sentido Que simplemente Me permití escribir Y bueno La canción se titula Hada Espero que les guste Un día me encontraba Pensando en el porqué No tenía tanta suerte En el amor como soñé La luna se reía El viento se escondía Entre sus ojos En eso un ruido extrañó Me hizo percatar Que había una hada Esperando para amar El brillo entre sus piernas Me invitaron Me invitaron a dormirme En su luna En eso me despierto Preguntando ¿Dónde estás? En la edad de mis sueños Parecía escapar El tiempo ha llegado Mésame Así sin más La noche ya no existe Te presento a mi papá En la edad de mis sueños 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 Después de tantos fiascos Al fin yo te acerté ¿Cómo pudo enamorarse? Vaya suerte que encontré El año ha pasado Y un anillo entre sus manos apostaré Y estoy aquí en el árbol Ya no puedo esperar En la edad de mis sueños Parecía regresar El tiempo ha llegado Desde un mes y sin más La noche ya no existe Te presento a mi papá Muchas gracias Muchas gracias Este Esperen si ya se me olvidó que seguía Pero A ver Según mi cabeza Ok Vamos a cantarle una canción Este Que la hice con muchísimo cariño Y también este Marcial Este Me insistió mucho en que la presentara Es una canción muy bonita Que se llama Te saco del olvido Siempre me ha insistido que la cante Y con mucho gusto se la dedicamos a él Y a toda la gente bonita Pero a él le gusta mucho esta canción Y este Espero que les guste a ustedes también No tengo ningún problema Si quieres te saco hasta del olvido Pero por favor No te vayas tan lejos Es que ya no hay aire Si no estás conmigo Que te puedo decir que lo intenté Y no puedo vivir sin usted Porque mi voluntad Termina siempre en su boca No quisiera dedicarle Tiempo en mi mente Pero está presente Y no puedo hacer nada para que se vaya Como si de pronto todo me faltara Porque en cada esquina Porque en cada esquina En cada calle que caminas Hay un nuevo amanecer Pero te veo a ti Como si fuera ayer No tengo ningún problema Si quieres te saco hasta del olvido Pero dime cómo hacer pa' no extrañarte Cómo va a haber noche cuando aún es tarde Porque no resulta esto de inventarte En otra boca que pueda besarte En otra boca que pueda besarte No percibo nada de tu aliento Y aún no te siento No, no Tengo ningún problema Si quieres te saco hasta del olvido Pero dime cómo hacer pa' no extrañarte Cómo va a haber noche cuando ya es tarde Mejor ya no piense que desee Porque yo ya no puedo vivir sin usted Porque mi voluntad Porque mi voluntad Termina siempre en su boca No tengo ningún problema Si quieres te saco hasta del olvido Pero dime cómo hacer pa' no extrañarte Cómo va a haber noche cuando ya es tarde Porque no resulta esto de inventarte En otra boca que pueda besarte No percibo nada de tu aliento Y aún no te siento No, no Amor Amor Usted A mí me encantan las mujeres imposibles Así Esas que ya tienen dos departamentos Y rentan uno Esas mujeres que se la pasan en Tulum Esas me encantan Y entonces usted es dedicado a todos sus amores imposibles Música Usted Usted Me gusta tanto Que yo podría Retar al diablo Usted Como una estrella Inalcanzable Fugaz y bella Usted Tan elegante De piel morena Sonrisa grande Yo solo soy un novato Una piedra en su zapato Juega usted señorita en las ligas mayores Sepa usted que sus pasos ocasionan temblores Yo lo quise intentar Pero no aprendí a volar Luego quise correr Tropezándome otra vez Tropezándome otra vez Juega usted señorita en las ligas mayores Sepa usted que sus pasos ocasionan temblores Yo lo quise intentar Pero no aprendí a volar Luego quise correr Tropezándome otra vez Tropezándome otra vez Tropezándome otra vez ¿A alguien también aquí le gustan los amores imposibles? De esos que se tardan como 10 años en ganar No sé Me huele ¿No? Usted Tienen su usted Todo el mundo tiene un usted en su vida Usted Usted Tan elegante De piel morena Sonrisa grande Usted Con ojos brujos Y la mirada De mar profundo Estoy A dos minutos De superarla Yo se lo juro Yo solo soy un novato Una piedra en su zapato Juega usted señorita en las ligas mayores Sepa usted que sus pasos ocasionan temblores Yo lo quise intentar Pero no aprendí a volar Luego quise correr Tropezándome otra vez Tropezándome otra vez Luego usted señorita en las ligas mayores Sepa usted que sus pasos ocasionan temblores Yo lo quise intentar Pero no aprendí a volar Luego quise correr Tropezándome otra vez Tropezándome otra vez Tropezándome otra vez Eso fue usted Y ya están todas las plataformas digitales Con banda completa Soy Alejandro San Román Puedes encontrarme en Instagram Como al-sanromán Y en todas las demás redes sociales Como Alejandro San Román Muchísimas gracias a todos Por esos buenos aplausos Vamos a continuar con una cancioncita más Alguna vez anduve con una chica Quizá en algún momento todos nos volvemos un poco Un poco locos con nuestras parejas Un poco obsesivos, aprensivos No sé hasta dónde podamos llegar Pero esta chica tenía muchos problemas cuando la conocí Y cuando nos hicimos novios siempre se desquitaba conmigo Yo era el causante de todas sus desgracias Y gracias a eso surgió una canción con la que me despedí de ella Y cortamos Se titula Monstruos de Papero A ver si les gusta Sabes que no estás muy bien Tu inseguridad no te deja ver Tienes tantas cosas lindas a tu lado Oh mujer Te ríes de aquí a allá Te figuras cosas que nada que ver Sufres por tus propios miedos Imaginas monstruos de papel Piensas que tienes razón Lo justificas con la intuición Pierdes tu visión y aparte te contradices con cada acción Te enojas por no ser capaz de comprender lo que es amar Tu culpa es a los inocentes Y de repente te arrepientes No piensas que todo es igual Sufrir y no dar No piensas que tu mundo gira lentamente Confías más en los demás Y en el ser que dices amar Pero vida honestamente puedes ya perderte Morera brincando Tu客es como que te está Te revives cosas del ayer Te revuelves como un frappé Inventas sentimientos tontos Qué absurda, óyete Cambias tu forma de ser Por las mañanas eres un muy bien Llega la noche contigo Y te transformas en el monstruo del agonés Dices no creer en mí Que te amo solo la mitad Y otros tantos disparates Que ya ni quiero hablar ¿Piensas que todo es igual Resufir y no dar ¿O piensas que tu mundo gira lentamente? Confías más en los demás Que en el ser que dices amar Oh vida honestamente puedes ya perderte ¿Piensas que todo, todo, todo es igual Resufir y no dar? ¿Piensas que todo, todo, todo es igual Resufir y no dar ¡Vamos! 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 El pasado atrás, 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 dejaré el maldito pasado atrás Música Dedicadísima Que tiene tu mirada Que me hace perder la razón Aunque no tiene explicación Lo cambias todo Y parece tan normal Pero es locura Es tu forma de querer De eso no hay duda Y apareces de la nada Revolviendo el corazón Y con palabras absurdas Me deslumbras Ya no creo en el sentido Si escondí esto Tuvo uno Solo creo en tu suspiro Hay amor Por eso buscaré La manera más sencilla De tenerte Así en mis sueños Yo lo haré Por eso buscaré La manera más sencilla De quererte Así en mis sueños Yo lo haré Así en mis sueños Y si yo pudiera amarte Libremente yo lo haría No dudaría Ni un instante Te amaría toda la vida Aunque existes Si no existes Tan visible e invisible Y a sus parte de mí Con muchísimo gusto Muchas, muchas gracias Gracias, gracias Ahí está Casi no uso las redes Pero mi nombre es Sara Cali Por ahí me encuentran Por ahí en Sara Cali Con cada kilo Ahí estoy en Instagram Si quieren seguir Con mucho gusto La música es cultura Más cultura es igual A menos violencia Escucha canción de autor Iniciativa Marcial Alejandro Muchas gracias Pues ya Muchas gracias Por venir a estos espacios Por encender su radio Y escuchar Cantautores independientes Gente que necesitamos espacio Para que nos escuchen Un aplauso a Marcial también Te vas a hacer esta iniciativa Marcial Alejandro Y ya con esta rola Me despido Esto se llama Bicho Extraño Está en todas las plataformas digitales Bicho Extraño Para todos ustedes Y con esto me despido La séptima fecha De la iniciativa Marcial Alejandro Estén pendientes Las redes sociales De la iniciativa Marcial Alejandro Porque hay más conciertos Con más cantautoras Y cantautores Muchas gracias Alejandro San Román Pasar a Cali Un aplauso para ellos Por favor Siempre me gustaron Los bichos más extraños Siempre he preferido Los días más nublados Nunca fui feliz Viviendo en el rebaño Con mi cara gris Sufriendo todo el año Le voy a los pumas Y a los delfines de Miami Entonces Siempre apoye Al equipo perdedor Nunca fui el mejor En cuestiones de amor La vida es bienvenida A jugar al tiro al blanco Yo tengo la ventaja Mis reflejos son de gato ¿Listos? Soy yo Soy yo Mirándome al espejo Soy yo Soy yo Queriendo ser complejo Soy yo Soy yo Volviéndome más viejo Este siguiente verso Va dedicado A todas las cantautores Y cantautras A toda la gente Que nos está escuchando En casa Que está dudoso De perseguir ese sueño Poner ese negocio Estudiar esa carrera Dejar a esa pareja Inclusive Para todos ellos Va este verso Todos me dijeron Tú sueñas demasiado Pero lo lamento Soñar es mi trabajo Siempre imaginé Mil historias de ficción Siempre estoy dispuesto A cometer un nuevo error La vida es bienvenida A jugar al tiro al blanco Yo tengo la ventaja Mis reflejos son de gato ¡Miau! Soy yo Soy yo Mirándome al espejo Soy yo Soy yo Rompiendo mi reflejo Soy yo Soy yo Volviéndome más viejo Soy yo Soy yo Queriendo ser Soy yo Soy yo Mirándome al espejo Soy yo Soy yo Rompiendo mi reflejo Soy yo Soy yo Queriendo ser complejo Soy yo Soy yo Volviéndome más viejo Muchas gracias, yo soy Alcalino Espero les haya gustado Luz que nunca sobre Para que apreciemos A la noche Para que apreciemos A la noche Que al llegar profunda Monte apelo Pa' que más Profundidad Para cualquier información de este concierto Visita arroba iniciativa marcial alejandro Y con gusto te atenderemos Gracias Equipo IMA Yuma Roth Gala Soni Carlos Green Roberta Romo Axel Guerrero Silvana Trueba Camila Ramírez Y Marcial Romo Iniciativa Marcial Alejandro Iniciativa Marcial Alejandro Un espacio para el arte, la cultura y la nueva generación de cantautoras y cantautores de México Radio Educación Radio Educación San Juan Luz que se puede ver en la cultura y la nueva generación de cantautoras y cantautores de México